Hola chicas, chicos, pues me han preguntado mucho ustedes de cómo pueden hacer un peinado para la graduación, porque ya se van a graduar, como son del cole, de la secundaria, de la prepa, de, no sé, se van a graduar. Ya terminaron entonces, si quieren ir súper guapas a sus grabaciones, que se hace que quieren cautelar al muchacho, ¿verdad? Yo les voy a ayudar. Bueno, lo que hice fue, les voy a enseñar cómo hacer uno, pero yo ya empecé a hacer mi cabello porque es un poquito tardado, vean, luego rizado mi cabello. Bueno, este peinado que ya lo vieron ustedes al inicio del video es un peinado tipo Selena Gomez, que la chica esta de Disney que a ustedes les encanta. Lo que vamos a hacer entonces es sembrar nuestro cabello en la mitad con una cola, con una coleta aquí y vamos a peinar bien nuestro cabello, vamos a agarrar tantito cabello, vean, poquito, le aplicamos tantito spray, en mechones chiquitos mejor para que entre bien el calor. Voy a agarrar mi tenaza, este, es una mediana, no es ni la más chiquita porque no quiero tampoco el cabellito tan chiquito ni la más grande porque sí quiero que se forme el rizo. Por lo regular, las más grandes nos, ¿cómo se llama? no sé, nos alicen un poco el cabello. Este, ustedes vayan al video donde les explico cómo hacerse esos chinitos, ¿sí? Ahorita ya los voy a hacer por lo pronto, entonces aquí me voy a que esperar tantito. Está bien bonito ese peinado, me encanta, me encanta ese peinado porque está muy elegante para las graduaciones, para las bodas y lo puede hacer cualquier persona. Si tú tienes el cabello muy chino también lo puedes hacer porque a tus rizos vas a volver a formar el rizo con esto, ¿ok? Entonces animos. Miren qué bonito. Bueno. Voy a peinar, siempre me cercioro de peinar bien. Se paro, miren, en dos. A ver si para ya todo. Menos al ojo como le acabo de usar. Entonces esta parte la vamos a dejar así rizadita, ¿ok? Solo la mitad, la mitad del cabello. La otra mitad también la vamos a rizar, pero de otra manera. Podrán salirse bien bonitas, muy guapos también. No nada más es el cabello, el maquillaje, hay que ponerse perfume, hay que llevar tu maquillaje en tu bolsita porque te tienes que estar retocando, poniendo más rubor, poniendo más lip gloss. Yo voy a agarrar aquí una parte nada más, esta parte de aquí y esta parte de aquí igual las voy a dejar sueltas y esta parte de aquí la voy a volver a agarrar con las pinzas. O sea, voy a seccionar mi cabello en tres. ¿Ok? Esta parte de aquí tengo que empezar a peinarla. Pero ¿cómo la voy a peinar ahora? Le voy a echar mucho spray a todo. Y una vez voy a peinar, acuérdense. Y aunque se acerque el spray, cuando le paso el calor se activa. ¿Ok? Ahora vamos a ocupar incaíbles. Te lo voy a explicar de tres maneras. Lo puedo hacer de la manera que tú tengas. ¿Ok? Lo podemos usar con tubos de este tipo, que son como una esponjita o de cualquier tipo de tubo que tengas. Con incaíbles, chavetas, pasadores invisibles o con estos que se llaman pico de garzo. ¿Ok? Miren. Lo que vamos a hacer ahora es el rizo diferente. Miren. Ahora, hacia arriba. Miren. Me voy hasta la punta. Ay. Me estoy viendo al revés. Y aquí me quedo un rato. ¿Ok? Bueno, miren. Así. Así. Y aquí me voy a quedar un buen rato. Se safó este pelito, pero no importa porque este caballito es bien importante este caballito. Entonces, igual este lo dejo para hasta el final. Bueno, miren. Esto es esta pinza chica, chicos. Y esto de aquí no quema. Entonces, yo pongo mi mano aquí y empiezo a soltar esto poco a poquito. Y miren. Aquí ya tengo mi rizo. que está aquí hecho. Y para eso voy a usar este. ¡Ay, nice! Lo voy a poner dentro de espalda. ¿Ok? Y así. Y la verdad es que debe ser de aquí de abajo, pero me alenté. Bueno. Esta parte de aquí dijimos que la voy a tratar hasta el final. Voy a agarrar aquí una rayita, una... miren. El cabello. Miren, chicas, chicos. Para eso es esto. Acuérdense. Ponen su manita. Y aquí agarro el pasador. Y... lo encajo ahí. Y listo. ¿Ok? No tienen que tener las pinzitas esas, pero como que hacen bien baratas. Y vienen exageradamente muchos. ¿Ok? Bueno. Este... Aquí todavía tengo unos lisos. los tubos. Bueno. Ahora con los tubos. Miren, lo que voy a hacer es esto. Ahora de este lado. ¿Ok? Cuido mucho las puntas. Las puntas no pueden quedar feas. Es lo más importante, así que revísenlo, por favor. Asesórense bien. Y ahora voy a utilizar el tubo. ¿Ok? Por otro lado. Aprovecho que está caliente y pongo el tubo. Y cierro. Bueno. Estas partes de aquí es bien importante. ¿Ok? Vamos a crear volumen. Entonces, es así la punta y hacia adentro. ¿Ok? Lo agarró. Hacia arriba. Cuidado. Haz una cámara aquí. Entonces, es bien importante esta partecita de aquí. Spray. Y la tiramos. No le dan como yo. Ahí está. Miren, chicos. Chicos. Vamos un ratito aquí. Acuérdense. Pueden usar los tubos, los incaíbles o los pasadorcitos. ¿Ok? Suelto. Y gancho. Pues ahora sí ya. Listo. Miren. Vamos a repetir pasar. La mitad está enchinado. La otra cuadra se hace adentro. Entonces ya voy a empezar a quitar. Los tubos quedan muy padres y es muy sencillo. Bueno. El fleco está liso porque el fleco no lisa nada. ¿Ok? Muy importante. Esta parte de aquí detrás. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer crepe. Crepe. Es uno hasta abajo. Uno, dos, tres y luego vas. Los primeros tres son hasta abajo y luego el otro de abajo. A todo. ¿Ok? Puedes agarrar esto de aquí y acuérdense. Uno, dos, tres y luego sueltito. Y spray en la parte de abajo y luego en todo así para crearle volumen. Pues ahora después de lo que hice aquí voy a empezar a peinar así a bajar. ¿Ven como noto que esto de aquí? Bueno. Voy a empezar a peinar. Llevo el momento cuchicuchi. Separen su fleco como lo quieran. ¿Ok? Yo lo quiero para acá. Llevo el momento de la verdad. Esto de aquí, chicas, chicos. Aquí hacia abajo. Pidenle ayuda a sus amigas, su mamá. Bueno, esto es bien importante. Con un pasador. Ay, que no me va mi dentista. Bueno, por el dedo. Fíjense cómo se pone. Aquí enganchan esto aquí, sí. Lo pasan y lo encajan. Lo voy a volver a hacer para reforzarlo. Esto aquí así. Así. Para arriba. ¿Ok? Lo cuidaron también a avanzar con una liga. Si tú quieres más volumen, con la punta de tu peine lo vas a sacar así. Y esto te lo puede ver así suelto. Con algún prendedor. Así. Algo que le haga ver más lindo. O sea, algo que le adorne. O vamos a hacerlo como esta la vanesa ahí. Vamos a empezar a agarrar esto que sí. De hacer churritos, churritos aquí. Como que trocidito. Y nos vamos a ayudar con puros incaíbles. Miren. Acuérdense cómo les enseñé a encajar los incaíbles. Miren. De aquí. Hacia abajo. Pues bueno. Ya estoy casi terminando de poner mis pasadores, mis incaíbles atrás. Miren qué lindo. Pero estoy asegurándome que quede bien para que aguante todo el bagaile y lo de miento y todo. Miren qué hermoso, qué lindo. Súper sencillo. ¿Ya vieron? Eso es lo más fácil del mundo. Pero ella trae aquí el cabellito así, el flequito. Unos largos. Y lo trae peinador así hacia adentro. ¿Ok? Vamos a hacer así afuera tantito. Que se vaya como que este va para adentro y este va para afuera. Aquí tengo mucha paciencia porque es lo que hace lucirme peinado. ¿Qué tal? Aquí me invita a su graduación. Te divierto en felicidades, eh. Adiós. 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 Adiós.